Noticiero El Vigilante Acaba de ocurrir un accidente. A continuación, nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. En el kilómetro 10 de la ruta que conduce a Santa Lucía-Los Socotes, zona 25, bomberos trabajaron para rescatar de los fierros retorcidos a ambos heridos. Por el impacto, entre los dos camiones resultaron tres heridos. Uno de ellos lo trasladaron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 719 y a los otros dos al Ix de la zona 6.